Bien, muy buenos días con cada uno de los presentes. Vamos a dar inicio a esta presentación técnica de los Viernes Geoscientíficos. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Aldo Albán, él pertenece a la Dirección de Geología Regional, con el tema de análisis de los productos para procedencia sedimentaria. Ejemplos de su aplicación. El ingeniero Aldo es PhD de la Universidad de Gorgent, Alemania, egresado de la Universidad Geológica de San Marcos y cuenta con experiencia en trabajos de geología regional en Ingemet. Recibamos con fuertes palmas así la presentación del ingeniero Aldo Albán. Gracias. Lo que quiero compartir hoy con ustedes es las técnicas que apliqué... Gracias. Las técnicas que apliqué para desarrollar mi tesis de doctorado en Alemania. Esto consiste en el análisis de procedencia sedimentaria. Y esta técnica se basa, para empezar, en los análisis de los minerales pesados. A continuación quiero mostrarles un par de frases de Morton y Halsworth, donde dice... Los sedimentos son considerados como archivos geológicos. Se preserva la historia de los eventos geológicos. Claramente los sedimentos nos dan una interpretación, nos indican cuál es la historia geológica de una cuenca sedimentaria dada. Cuando vemos una estructura sedimentaria, una laminación cruzada, un conglomerado, claro que nos dice algo. Hay algo un poco más allá de eso que podemos ver. Esta presentación la estoy dividiendo en cuatro partes. La procedencia, cómo se obtienen los minerales pesados, es decir, las técnicas. Algunos ejemplos y voy a concluir. A grandes rasgos, para empezar, procedencia sedimentaria se resume en este gráfico. Donde vemos la roca fuente y los sedimentos. La roca fuente, llamémosle a las rocas que aportan el sedimento, se erosionan y están aquí. Ese es el principio básico de la procedencia sedimentaria. Pero hay un montón de cosas más que se tienen en cuenta en estos estudios. La roca fuente, son varias rocas fuentes, por ejemplo, los Andes, conocen muy bien los Andes. Estos aportan sedimentos para alguna cuenca sedimentaria y durante la producción de sedimentos se produce el desgaste, erupción, se erosionan y se mezclan con otros sedimentos que son de otra fuente de roca. Y estos están aquí acumulados en alguna cuenca sedimentaria. Entonces, para que nosotros podamos saber de dónde vino los sedimentos, es que hacemos un análisis composicional, textural y hasta químico de los sedimentos. Y esto es para saber, en primera instancia, de qué roca vino. Los objetivos, las conclusiones, les voy a mostrar después. Tradicionalmente, la procedencia sedimentaria ha iniciado con los estudios de las sesiones delgadas. Tenemos una arenisca y vemos qué compuestos son. Son de cuarzo, son de feldespato, mayormente vemos eso. Contamos la cantidad de fragmentos líticos que hay, los minerales accesorios que tenemos. Y al final, lo planteamos en un cuadro de cuarzo, feldespato y litoclastos para saber cuál es la composición precisa de esta roca en estudio, no de esa arenisca. Y si queremos hablar de procedencia, de categoría de procedencia, tenemos que plotearlo en este cuadro que es similar, pero con áreas que han sido clasificadas a grandes rasgos en varios ambientes tectónicos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un buen trabajo que se hizo en la cuenca Pisco. Se habló de procedencia sedimentaria en la cual se contó la cantidad de cuarzos, qué tipo de cuarzos son, qué tipo de feldespatos, qué tipo de litoclastos. Y al final, este autor concluyó de que la mayoría de estos sedimentos viene de un arco transicional, en este caso sería el más próximo, el arco de guaneros. De acuerdo a estos autores. Hay algo un poco más acerca de esto. Quizás podemos deducir, aún más allá, si es que se trata de un arco volcánico, qué arcos volcánicos o qué rocas magmáticas o incluso qué rocas metamórficas han provenido los sedimentos. En este caso vamos a emplear los minerales pesados. ¿Qué son los minerales pesados? Son aquellos que están considerados mayormente entre 2.87 gramos por centímetro cúbico. Son pesados. Son minerales accesorios. Quiere decir que en la roca va a venir solamente uno o menos de 1% de la composición total de estos. Son usualmente más pequeños de la composición normal de los granos. Posiblemente un poco más de los 63 micras. Estos resisten aún más que los otros minerales abundantes en una roca sedimentaria. Por ejemplo, los minerales pesados resisten más el transporte, desgaste, erosión, que una plagioclase o un feldespato. Entonces, eso es un buen punto para considerarlos en un estudio de procedencia. Estos, por ejemplo, son anfíbol, piroxenos, circones, tromalinas, rutilos, apatitos. Aquí están mostrados. Ya los separé. ¿Para qué sirven los minerales pesados? A grandes rasgos, estos sirven como indicadores diagnósticos de procedencia sedimentaria claramente. Te puede decir cuál es la evolución tectónica y sedimentaria. Es decir, te puede decir cuándo un cuerpo exhumó. Aparte de que se levantó, después se exhumó. Y para que exhumó, tiene que haber provisto de sedimentos. Y ahí está la cuenca sedimentaria que estamos tratando de definir. También nos provee información sobre la ruta de la sedimentación. Hasta dónde llegaron antiguos ríos, deltas, etc. Nos puede dar indicios contundentes para correlacionar facies, para correlacionar capas, para correlacionar acuíferos o potenciales reservorios. Y también para búsquedas de minerales valiosos. ¿Cómo se obtienen los minerales pesados? Es fácil, pero laborioso. Tenemos una muestra de un kilo, dos kilos de una arenisca. Esto lo insertamos a una máquina chancadora. Ajustado al 150 micras, para empezar. Bueno, como estándar. Entonces, al final de ser trituradas, tenemos una muestra de roca triturada. Esa es nuestra muestra. Claramente, para que pase por esta muestra, hay que limpiarlo antes y después para prevenir contaminación. Luego de que tenemos esta muestra triturada, lo pasamos a un tamiz. El último de estos es el 63 a 125 micras. En este caso, van a quedar atrapados en el tamiz, los granos que son ligeramente mayores a los 63 micras. Entonces, ya tenemos tamizado nuestra muestra y vamos a pensar en hacerle una siguiente separación mecánica, pero con un líquido pesado. Es decir, para separarlo de acuerdo a sus densidades. Como queremos minerales pesados, vamos a separarlo de aquellos que son ligeros. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de aquellos que son considerados pesados y ligeros. Aquellos que son pesados, más de 2.87 o 3, son crinopiroxenos, por ejemplo, granates, circones, esos son los que más se usan para este análisis. Y los demás, pues, están entre ellas, las que conocemos mucho, las biotitas, las micas, feldespatos, plagioclasas, cuarsos, etc. Entonces, esa muestra que hemos triturado en la chancadora, le bañamos en ácido para asegurarnos que haya menos minerales ligeros como las calcitas. Lo disolvemos en ácido y usamos un líquido pesado, que es un politumstato de sodio. Es un líquido que es caro realmente, y como es caro hay que seguir un procedimiento para rescatar la muestra y reciclarla. El hecho es que este líquido pesado, que tiene densidad específica de 2.87, se inserta en estos embudos de separación. Y una vez insertado el líquido pesado, se inserta en la muestra, cerca de 40 o 80 gramos de esta muestra. Entonces, vemos que aquí, en la parte inferior, se depositan los minerales pesados y aquí flotan los minerales ligeros. Arriba, abajo, más de 2.87 y la fracción ligera arriba es menos de 2.87. Entonces, ya tenemos separados nuestros minerales pesados. Una vez que están separados, los minerales pesados los limpiamos con agua caliente, los ponemos con un filtro limpio y los secamos por 24 horas. Y una vez que ya están secados, vamos a pasarle un imán muy fuerte para que quite en primera instancia los minerales ferrosos que nos impide ver el espectro real de los minerales pesados. Y estos después van a ser montados en un slide de vidrio claro, con un estándar de peso, para que sea estándar con otras medidas. Y van a ser insertados aquí con una resina, epopsi o bálsamo de Canadá a una temperatura dada para que se eviten las burbujas. Después que están en esta lámina, van a verse como está aquí. Láminas de minerales pesados. A estas láminas vamos a tener que entender, mirar sus propiedades ópticas para poder discriminarlos uno de otro. Cuando lo discriminamos uno de otro, hacemos un conteo, que lo llevamos en una tabla de Excel. Por cada slide vamos a contar al menos entre 250 gramos, granos por muestra, para que sea una muestra consistente y representativa. Y nos dé un espectro más claro. Entonces, se puede hacer sencillamente contándolos en Excel. Entonces, una vez que tenemos varias muestras con esos espectros, tenemos una evolución. Que puede indicarse así, por ejemplo. Esta es una columna estratigráfica que se hizo en el centro del Reino Unido. Y aquí, por ejemplo, en esta sección estratigráfica, vemos que en la parte basal hay abundantes circones y hay abundantes silimanitas y distenas. De pronto, hay un incremento abundante de pílota y otra vez vuelven los circones. Entonces, nosotros vamos a mirar las variaciones que suceden a lo largo de la columna estratigráfica. Y podemos separar, por ejemplo, dos eventos. Un evento es que sucedió en los circones y las tromalinas. De pronto, cambió a este mineral y luego a este. Eso claramente es un cambio de procedencia. Es decir, cambio en la sedimentación. O en otras palabras, un cambio en la geodinámica. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que hay minerales derivados de rocas metamórficas y de pronto hay un incremento de rocas fuentes diferentes. En este caso, son arenijas. Son otra composición que está entrando con fuerza. Y aquí vemos otro ingreso de rocas que está yendo para la parte superior. Entonces, si eso lo ajustamos a un contexto geodinámico, decimos, acá hay un evento geodinámico y aquí otro. Y lo podemos graficar en un esbozo geodinámico. Un modelo de tectónica. Este es un ejemplo de la cuenca Camaná, por ejemplo, acá en el Perú. Para tener más consistencia en la procedencia es que hemos comparado la composición mineralógica de la roca fuente o potenciales roca fuente, mejor dicho, con la fuente, la cuenca sedimentaria. En este caso, la cuenca Camaná. Aquí tenemos un espectro de minerales pesados de potencial roca fuente en la cordillera de la costa y en la cordillera occidental. Y aquí tenemos la formación Camaná. Nótese que aquí en las rocas del Batolito de San Nicolás de la cordillera de la costa tenemos abundancia de titanitas y aquí de granates. Esos son muy conspicuos de rocas de la cordillera de la costa y rocas de la cordillera occidental son muy abundantes de anfígoles y de titanitas sin color y piroxenos. Si eso lo pasamos a nuestra columna estratigráfica de la cuenca Camaná vemos que la parte basal de la formación Camaná tiene rocas derivadas de la cordillera de la costa por supuesto está sobreyaciendo inmediatamente pero además hay otros presencia de minerales que son derivados de la cordillera occidental y de modo contrario la parte superior de la formación Camaná tiene sedimentos o minerales derivados de la cordillera occidental. Entonces para que se entienda y se interprete por qué se tiene sedimentos minerales que son conspicuos de la cordillera occidental en la parte basal de la formación Camaná tiene que haber un arreglo estructural el más coherente para que explique esa situación. En términos de correlación estratigráfica tenemos por ejemplo el tenemos el grupo Moquegua y la formación Camaná del cenozoico por correlación estratigráfica diremos de que las capas de la parte superior de Moquegua es decir Moquegua C son similares en tiempo a la parte basal de la formación Camaná igual para la parte superior del grupo Moquegua es decir Moquegua D similar a Camaná B que es la parte superior de la formación Moquegua. Esto ha sido presentado en función de las similitudes de fases sedimentarias pero ¿qué argumentos tenemos para decir que realmente son similares son la misma capa o son al mismo tiempo? Podemos hacer una comparación de minerales pesados entre las unidades que pensamos son similares por ejemplo la unidad Moquegua D y Camaná B que están en el tope tienen abundancia de piroxenos y anfíboles muy similar a lo que sucede en la composición de la unidad Camaná B de la formación Camaná son muy similares y si vamos a la parte más basal de la parte media del grupo Moquegua es decir Moquegua C vemos que son parcialmente similares a la parte a la parte basal de la formación Camaná y digo parcialmente similares porque la formación Camaná tiene sus propios sedimentos derivados de la cordillera de la costa y había mencionado que hay algunos minerales que son derivados de la cordillera occidental y aquí están por ejemplo esto los piroxenos anfíboles y algunas titanitas que son propios de la cordillera occidental entonces hay una correlación de alguna manera hay algún tipo de conectividad y se puede decir de que la sedimentación ha sido muy coetánea en el mar del norte también se hace se usa mucha muy comúnmente esos tipos de correlaciones se hace se toma las correlaciones en primera instancia de registros eléctricos y se refina con los minerales pesados estos son los que están en líneas rojas por ejemplo y azules y los registros antiguos son los que están en líneas negras se ve de que se ha refinado estas correlaciones y eso es útil para que puedan hablar de potenciales reservorios donde solamente tienen registros y a veces sísmica si queremos comparar o si queremos calcular la extensión de unas fases sedimentarias tenemos que buscar en varios sitios unas columnas y sacar algunas muestras que creemos que son similares y para ser consistentes es que hacemos minerales pesados y así podemos calcular la extensión de un potencial reservorio si queremos ir más allá de los minerales pesados hasta ahora los minerales pesados nos han indicado eventos geodinámicos cambios en la sedimentación para saber y tener argumentos para decir por ejemplo estas anfíboles han derivado del batolito de la costa y no del grupo Takasa por ejemplo o cosas así y armar una evolución tectónica consistente es que vamos a usar minerales específicos pero en este caso tenemos que usar un mineral que sea representativo de todas las muestras siempre en un espectro de potencial roca fuente y de las rocas sedimentarias en la cuenca tiene que haber al menos dos o tres que son presentes en todos los espectros y eso puede ser claro algunos de estos estos se conservan obviamente mucho más que los minerales ligeros entonces por ejemplo tomando el circón el circón es muy resistente y está en casi todos lados a este si le hacemos un análisis de natación a los sedimentos de uranio plomo por ejemplo vemos que tenemos aquí en estos gráficos está indicado la edad y la frecuencia de los granos y aquí por ejemplo vemos que en este gráfico que fue tomado en sedimentos del grupo de cabanillas tiene abundantes circones que son de edad de 1800 millones de años y de mil entonces hay una roca que es similar a esa maciza de Arequipa por ejemplo igual que aquí en rocas del grupo Yura fueron tomados algunos sedimentos y fueron datados por uranio plomo y se han sacado más de tres tipos abundantes de rocas diferentes eso con eso podemos decir de donde derivan mayormente las rocas si pensamos en un mineral por ejemplo granate que también es resistente y puede viajar grandes distancias a estos por ejemplo este autor ha hecho análisis de micro sondas electrónicas en varios tipos de granate y ha tratado de diferenciar de donde caracterizar la roca la roca fuente la roca fuente por ejemplo estos minerales vienen de eclojitas y estos de aquí vienen de rocas ultramáficas entonces si eso lo buscamos en estos sedimentos podemos fácilmente discriminarlos en este caso por ejemplo lo que hice en parte de mi tesis es caracterizar las rocas las rocas fuentes de la cordillera de la costa y la cordillera occidental entre ellas Tacasa Macizo de Arequipa Batolito de San Nicolás y Batolito de la Costa y usando un diagrama de hierro y aluminio hemos visto que son fácilmente discriminables cuando ploteo las titanitas detríticas vemos que estas van a calzar en una roca fuente y yo puedo decir estas rocas estos sedimentos que están señalados en negro derivan mayormente del Batolito de San Nicolás y las que están en rojo derivan de otra fuente diferente en este caso Macizo de Arequipa y el Batolito de la Costa igual se ve aquí la idea es buscar los gráficos o los elementos que sean más representativos es un ejemplo por ejemplo en la búsqueda de ciertos minerales vemos que hay también es posible buscarlos en la manera de placeres en este caso este gráfico nos muestra que placeres han sido retransportados o reciclados y han sido depositados en otra cuenca eso también es posible determinarlo o inferir en eso con los minerales pesados en este caso estos depósitos han sido son ricos en minerales ricos en titanio neovio y hierro entre otros entonces los minerales pesados los estudiamos con manuales que ya están hechos felizmente nosotros nuestra función es darles una muy buena caracterización con buenos argumentos es decir mirar las características ópticas de los minerales pillarnos de otros ejemplos y ver asegurarnos de que nuestra determinación sea correcta en este caso las perspectivas es aplicar estos métodos en el sur del Perú para y ver la evolución geodinámica entre otras cosas de esta área del sur del Perú las conclusiones son la procedencia sedimentaria inicia a partir del estudio de los minerales pesados ahí podemos escoger si es que podemos hacer geoquímica o algún otro tipo de dataciones en el caso de que sea necesario el análisis de minerales pesados va a ser siempre menos menos caro que los análisis geoquímicos o las dataciones el tratamiento de la separación de minerales pesados siempre se va a dar y hay que ser muy estricto con las limpiezas y las secuencias de la producción de los minerales pesados así evitamos contaminación e interpretaciones errones con esto hemos visto de que nos provee claves para entender la evolución tecno-sedimentaria de algún área es decir en términos de exhumación erosión y cambios en la fuente de aporte bueno quiero terminar esto mostrándoles la corrillera occidental este es el sur del Perú estos son las rocas fuentes y aquí ellos aportaron sedimentos para la depositación de la cuenca boquegua en el sur del Perú gracias 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 gracias